No, a mí me ha sorprendido esa información o esas declaraciones que han dado varios funcionarios poniendo en boca mía afirmaciones que yo no he dicho, a mí, yo me he enterado por los medios de comunicación no se ha recibido ningún documento en la Fiscalía, no he recibido ninguna llamada telefónica ninguna persona que haya llegado, ningún mensaje y me ha extrañado que personas supuestamente responsables digan que yo he sostenido esa posición y la pregunta que yo les haría es, ¿cuándo los mandaron? ¿a quién se los dieron? ¿quién los tiene? ¿qué les dijeron? porque a mí no me han mandado nada ¿qué les dijeron? Gracias. Gracias.